El gusto, el gusto de las doce. Sí señor, de vuelta, de vuelta de nuevo en el gusto, el gusto de las doce. No se me quite el gusto. De que no se me quite el gusto. Bienvenido a la segunda hora de este extraordinario programa hecho para entretenerlos a todos ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía. Continuamos ahora con nuestra psicóloga de cabecera. Psicóloga clínica, de verdad, literal. Ella es psicóloga clínica, terapeuta sexual y de pareja. Así que tú, que sabes que necesitas esta ayuda. Y vamos a recibir a Aidee Domínguez aquí en el gusto de las doce. Un aplauso. ¿Cómo estás Aidee? Qué hermosa. Hola, qué feliz de estar con ustedes como cada viernes. Muy contenta, como siempre. Cuéntame de Santiago y el doctor. Santiago, señores, una ciudad maravillosa. Ustedes lo saben. Lo sabemos. Aquí está chulísimo, con un desarrollo, con los tapones necesarios. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Sí, sí, sí. Pues hoy tenemos tema libre aquí en el gusto de las doce. Eso lo digo para que nuestros amigos y nuestros oyentes sepan que usted también puede hacer su pregunta. Simplemente llamándonos al 829-947-9620 o internacionalmente al 1-862-320-0075. Y, por supuesto, también puede enviar sus preguntas a través de nuestro WhatsApp, el WhatsApp del gusto, que es 829-947-9620. Harold Díaz. Como es un tema libre, yo voy a empezar con esta pregunta. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Aidee. Así dice la canción. Sí, o sea, pero es literal. Sí, literal. Esto es tema libre, eso es una trampa, porque es que me agarran así como. Ah, a ver. Pero podemos, tenemos dos guantes. Tú puedes con él. Pedir perdón a pedir permiso. Pedir perdón a esta gente grande. Después que yo reconozco que cometí un error, que cometí una falta, yo pido perdón. Esa humildad me hace ganar puntos con mi pareja y me hace ver más sabio y más adulto. Pedir permiso, claro, hay que pedir permiso porque cuando tú te casas o te comprometes con alguien, tú no te gobiernas. Tú tienes una individualidad, pero hay una persona a la que tú le debes información y datos de tu vida. Las atrapé bien, Harold. Sí, sí, estaba a ti. Hay personas que hay mucha discusión eso de cuando uno es pareja. Cuando el novio quizá se deja pasar un poquito más, ya que cuando uno ya es marido y mujer, porque ya tú aceptas esa responsabilidad de reportarse uno a uno. Claro, hay que hacerlo. Porque es que si tú no lo haces, te estás comportando como que tú te gobiernas tú solito, que tú no tienes a nadie que darle cuentas y tu pareja es ese otro, alguien que se comprometió contigo y viceversa, para que ambas vidas se complementen y eso implica trabajo de equipo, comunicación y hacer acuerdos. Cuando una pareja pide muchas veces perdón y sigue sin pedir permiso, ay, ¿qué podemos hacer? Porque va a llegar un momento en que esa pareja que no pide perdón, ya sea mujer o hombre, se va a incomodar. La pareja que le piden el perdón siempre sin pedirle el permiso y puede llegar a un límite. Ey, qué pregunta. Pero niña, pero esa belleza está bien en el cerebro. Mira, si yo pido perdón, 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 constantemente y la conducta nunca se cambia, no es un perdón genuino, porque el perdón va acompañado de una conducta que demuestra que estoy arrepentida de lo que hice. Y si no puedo hacer el cambio yo sola, pues busco la intervención profesional. O le digo a mi pareja, ayúdame que yo tengo un problema con las redes, o tengo un problema con el sexo opuesto, o tengo un problema con el dinero, ayúdame que yo quiero que tú estés bien y que estés feliz. Así que el pedir perdón debe ir acompañado de un cambio de conducta o actitud. Y eso es posible. Ahí de lo que veo es que estos compañeros que son pertenecientes a Somaca, Asociación de Maríos Macaneado. Tú no, tú no. Yo no, yo soy un hombre. Utilizan el permiso como un método de buscar aprobación para poder hacer su libertad. Yo entiendo que no hay que pedir permiso. Yo simplemente te informo, hoy llego a las 3 de la mañana. ¿Un 3 de la mañana? Y no te pregunta, ajá, ¿y por qué? Dime. El hombre, hombre dice, no pide permiso. El hombre, hombre dice, voy a salir, nos vemos ahorita. Cuando llegue, me llamo a un muchacho bañado y ponme mi cena ahí en el microondas. Ay, Dios mío. No, ese es machismo. Eso no puede ser machismo. Eso simplemente, lo que yo no puedo irme es sin avisarte. Te voy a hacer una pregunta. Adelante. ¿Tu rubio puede hacer lo mismo? ¿Quién? Tu rubio. En mi casa hay libertad, menos depresión y de libre tránsito. En mi casa hay libertad, ni depresión ni libre tránsito. Pero después en mi casa hay libertad. Bueno, cuando yo me comprometo con alguien, no es mi papá, no es mi mamá. Es mi compañero de vida y yo le informo, no es que le pido permiso. Claro, esa información de lo que yo voy a hacer o voy a gastar o voy a proyectar debe estar ya consensuada. Yo debo dar esa información en base a que nosotros nos conocemos y lo que yo voy a hacer no te pone en peligro como mi pareja, ni tampoco me arriesga a hacerte infiel, a gastar lo que no puedo, a que no metamos en problemas. ¿Me captan? Sí, sí, sí. Él acaba de decir algo que a mí me chocó de frente y me dejó abollada. El hombre, hombre. Yo quiero que tú me defines. ¿Qué es un hombre, hombre? ¿Me definas qué es un hombre, hombre? ¿Qué define a un hombre como tal? ¿Qué es la diferencia de un macho machista? Yo creo que macho, hombre, testosterona, va de la mano. Ahora, socialmente, el macho es el que se impone, es el que decide, es el que define, es el que toma las iniciativas. Con la mujer moderna eso no va, porque la mujer moderna también decide, gasta, produce, toma iniciativas y es creativa. Entonces, el hombre sano, funcional, es el hombre que conjuga ser macho, gerente, que decide, que provee, que se nota una gerencia. Pero al mismo tiempo, ese hombre es sensible, es detallista, es afectivo, toma en cuenta a su mujer, la prioriza y no tiene miedo a expresar su parte afectiva emocional. Eso soy yo. Yo en mi casa cierro la puerta. Si yo en mi casa y mi esposa no ha llegado, yo a las 7 de la noche cierro la puerta. Eso es un macho. Eso es un sueño que es diferente. Eso no pasa. Mira, Ida, te tengo una pregunta, y es para que aquellas personas que ahora mismo tienen... No, 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 distinguido, yo quisiera, soy voz de aquellos que no pueden ahora mismo comunicarse por la vía telefónica, por una razón u otra. Hay ciertas situaciones que se dan de falta de apetito sexual. Hay personas que luego de que tienen cierto tiempo casado, simplemente no se buscan por X o por A. ¿A dónde deben acudir? ¿A un sexólogo o a un psicólogo de parejas? Hay dos opciones. Si tienen problemas físicos de salud, hormonales, un medicamento que se están tomando, puede que los efectos secundarios afecten la libido. Incluso hay antidepresivos que afectan la libido. Eso implica abordaje médico del ginecólogo, el urólogo, el endocrinólogo, el médico que aplique. Ahora, si tú tienes una relación conflictiva, difícil, que viven en un sub y baja emocional, estresante, infidelidades, problemas de todo tipo, pues es entendible que el sexo se lastima y que no tenga deseo de estar contigo, porque tú me hablas feo, me humillas, no me das mi lugar, me minimizas, no me tratas como debes tratarme. Entonces, el erotismo no sale a flote. Bien, por aquí tenemos una llamada, Aide, para ti. Buenas. El gusto de las doce. Habla con Aide. Buenas. Una pregunta. Buenas. Adelante. Una pregunta muy importante para la profesoridad. ¿Ella es soltera? Ella no es soltera, ella no es soltera. Muchas gracias. La próxima vez que llame, que ya debo de saberlo, va a estar. Los tigres deben respetarles. Sí, deben respetarles. No, pero eso es algo normal también. Adelante, Aide. Aide, en tu tiempo como psicóloga de pareja, sexóloga y todo lo demás, ¿cuál ha sido la excusa más repetitiva que utilizan tanto el hombre como la mujer para ser infiel? O sea, ¿cuál es la causa? Vamos a poner una tesis. Esto hay que chequearlo, oíte. A mí me dijeron un tema. No, pues la tengo. A ver, a ver. Es decir, la causa, la causa, esa tesis, como psicóloga, ¿cuál es la excusa principal? La excusa principal va a pegar a tú. ¿Tú seguro o tal día? ¿Tú seguro? Sí, no. Velo sacando. Te van a partir la cabeza. La excusa más común, más común, es en ambos sexos que el otro me descuidó, que el otro no estaba haciendo lo que tenía que hacer. O sea, yo estoy justificando que fui infiel porque tú no me estabas dando lo que debes darme. Y eso se puede entender, más no justifico una infidelidad. Porque aunque tú no me estés cumpliendo, yo decido qué voy a hacer. Esa emoción es mía, ese ánimo es mío, esa decisión me toca a mí. Eso es lo que yo más escucho. El otro me desatendió. No, ¿por qué esa mujer no abre la pierna? No, ¿por qué ese hombre está fríísimo y no tiene detalle? Y ya ustedes saben, por ahí se va. Estamos conversando, estamos conversando con Aidee Domínguez. Ella es psicóloga clínica, también es terapeuta sexual. Si usted tiene pregunta para ella, puede marcar ahora mismo el 829-947-9620. Y si te encuentras fuera de República Dominicana, nuestra línea internacional es el 1-862-320-0075. Delante, Dolphi Pelay, con tu consulta. Bueno, es que le di la palabra a Ñonguito, pero gracias por... Muchas gracias, muchas gracias, mi querida Dolphi. Aidee, en estos tiempos existen muchos problemas en la pareja, por el tema económico específicamente. Por ejemplo, en esta fecha se suscita los compromisos escolares, que son un gasto muy grande. Es una inversión, una inversión, no un gasto. Y entonces, muchas veces nos vemos afectados porque no tienen todo el dinero para cubrir el asunto de los escolares. Encima de eso salen los compromisos de la casa, pago de luz, teléfono, internet, la compra, la comida. O sea, se conjugan muchos gastos. Bolsillo mata pasión. Exactamente. Sí, puede matar. Puede matarla, ¿no? Puede matarla, pero podemos también resucitarla. Porque si es... De esa manera. No es lo mismo una olla temporal, como la de la escuela, que gastamos muchísimo dinero, a una olla eterna. Exactamente. O sea, si estamos... Yo sufro de eso. Tú sufres de eso. De la eterna, yo sufro de eso. Tú has estado en ella todo el tiempo. Seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás siempre en malas y no hay un plan de salir a flote, y no hay una estrategia, y no nos sentamos, y no buscamos la vuelta, y no somos proactivos, emprendedores, señores, el sexo se afecta. El sexo no hay deseo de compartir contigo porque hay baja admiración, bajo respeto, estoy decepcionado, y entonces no quiero intimar. Por lo tanto, tienen que definir, ¿es que esta olla es eterna porque no somos proactivos, porque no buscamos la vuelta, o porque hay una inversión puntual que nos tiene un poquito ansiosos, tensos, y se justifica que estemos cansados y complicados? Ojo con eso. Tenemos llamadas. Buenas tardes. Se cayó la llamada, lamentablemente, pero vuelve y llama que estamos aquí. Y aquí tengo una pregunta que me envían del WhatsApp. Dice, ¿cómo podrías reconquistar a una mujer? Porque hay que ver desde qué papel me lo está preguntando, porque no es lo mismo reconquistar a una novia que terminó contigo, a una mujer a la que le fuiste infiel, o a una persona que una vez le picaste el ojo y después la soltaste. Bueno, reconquistar implica detalles, a la mujer le encantan los detalles, el oído, la palabra bonita, agradable, afectiva, el cuidado, se siente con el hijo y responde. Y por supuesto, es coherente, el hombre es coherente con las conductas y las actitudes, y comportarse a la altura, como un caballero. Tenemos una llamada para ahí de buenas, el gusto de las 12. Sí, buenas. Señora Ivette, las personas se conocen en mala, se mudan en mala o se casan en mala, viven todo su tiempo en mala, hay justificación para que le peguen cuernos por eso. Por estar en mala, gracias. Está buena esa. Que si es que están en mala y le pegan cuernos por eso. Bueno, eso es una decisión. Yo no estoy diciendo que que estén en mala económicamente es una justificación para ser infiel, pero sí es una, sí vulneriza la lealtad. Porque si tú y yo como pareja no tenemos gratificación, placer, recreación, momentos agradables, y todo es estrés y preocupación y deudas, pues hay otra gente afuera que sí me gratifica, que me da un piropo, que me coquetea, yo me siento agradada, yo estoy vulnerable a caer. Porque hay otra gente que sí me está dando lo que tú no me estás dando. Le colore. Agrándame a pesar de mi olla. Oscar. Hablando de eso, yo no, porque yo soy una persona 100% fiel y siempre aconsejo a mis amigos a que tomen el camino correcto, que es el matrimonio. Tú sabes que tú estabas hablando todo lo contrario. Sí, sí, yo tengo un problema de señales. Por favor, coherencia. Sí, sí. Los tigres aconsejan a uno que si la mujer le encuentra una base robada, o sea, que te agarran entre base y base, te agarran en infragante delito, los tigres te aconsejan que te vaya a negación 100%. O sea, ella puede ver mensajes, puede ver todo, y tú le dices, óyeme, eso no soy yo, ese teléfono no se lo apreté yo a Ñonguito, ese teléfono no se lo apreté yo a Apple. No he visto. Mira, aquí hago la cuenta, como dijo uno por ahí. Entonces, ¿qué recomiendan ustedes los especialistas de la conducta humana? Me agarraron en infragante delito. Ya ella sabe cómo se llama la muchacha, dónde vive, dónde trabaja, a la hora que me vio, a las horas que ella y yo hablamos por, por, vía la tecnología. ¿Qué recomiendan ustedes? Irse, negarlo rotundamente 100% o es más fácil que te perdonen cuando tú lees sincero y le dices, mira. Hermano, cuando lo niegas todo, aún con la muestra, con la base, te estás crucificando. O sea, esa mujer te baja la admiración, te le caes, porque es que ese hijo de la madre me está negando, el WhatsApp tú eres su hijo. Me está haciendo pasar por loca. ¿Cómo pones tú, pida? Lo he visto en consulta, lo he visto. Llevan la captura, me dicen, Aide, mira el video, le puse un detective y lo niegan. A mí, Aide, me lo niegan. Con la mujer mostrándome la prueba, o sea, de verdad. Entonces, no, se ven ridículos, se ven muy tontos y muy infantiles. Si tú quieres salvar tu relación, tú vas a reconocerlo. Vas a pedir perdón y vas a meterle mano a ese defecto que tú tienes. Aide, yo tengo un amigo y me voy a guardar nuevamente. Cuidado, cuidado, sin indigración. ¿Qué pasó? Le pasó eso mismo. ¿Tú sabes qué hizo el pana? ¿Qué hizo? Arrancó para el cólico anónimo, se internó, salió de ahí, se fue. Él nunca consumió una barra, se fue a la recrea y después le metió en una violencia. Y así lo perdonaron. Claro que no, claro que no. Aquí tenemos una llamada. Buenas. Tenemos llamada, buenas tardes. Sí, buenas. Sí, una pregunta. Si uno tiene a su pareja, tanto el hombre como la mujer, y hay otra persona enamorando a uno, ¿uno le debe compartir información a su pareja? Ay, Dios. Yo creo que sí, se puede compartir. Claro, también hay que sospesar. Gracias. También hay que sospesar, ¿de quién se trata? ¿Es alguien nuevo, del pasado, que ya mi pareja sabe quién es? Si es un amigo, si está traicionando, si es una persona con pareja. O sea, yo le puedo compartir. Si es un maquito, yo la tiro para adelante. Si está buena, me quedo callada. Sí, está llamando. Ahora no, se puede compartir esta información, pero también hay que ver, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Porque si yo no estoy cayendo en infidelidad, si yo no estoy haciendo nada malo, ¿para qué te voy a complicar? Y dices, mira, me están enamorando, o me coquetearon por Instagram, mensaje privado. O sea, ¿cuál es la utilidad? Si yo estoy segura o seguro de que yo no tengo riesgo con eso. Pero yo siempre apelo a la honestidad y a la claridad, siempre. Entonces, eso quiere decir que eso depende de la importancia que tú le des a la tiradera o el enamoramiento que te estén haciendo a ti. A mí me pasó. No realmente, Dolby. Importancia no, porque todo eso es importante. Porque yo soy vulnerable, la carne es vulnerable. Pero si la persona que me está coqueteando es significativa o representa algo, o yo podría incluso sentirme como atraída, para yo blindarme y proteger la relación, yo se lo puedo decir a mi pareja, para que ya como que sea un aviso y una ayuda para mí. Porque ya mi pareja sabe que aquí hay un riesgo. Señora, yo estoy tan, o sea, yo crecí tan desacostumbrado a que me piropeen, que cuando yo me operé en los primeros seis meses, yo vengo, vengo, vengo en mi vehículo con los vidrios abajo, y viene, y una joven ahí de, me piropea, me dice, pero tú sí eres bonito, que sé yo qué. A todo esto, yo subí el vidrio y le decía, tú no que estás ciega. Y yo me fui en rojo. Yo llamé a mi esposa y le dije, a mí me pasó la palomería más grande que le puede pasar a un hombre en esta vida. Sí que la palomería. Oye, yo me encontré, o sea, yo le subí el vidrio y le dije, tú no que estás ciega y loca. Y me fui en rojo. Ay, hombre, Oscar. La mujer todo el tiempo estaba hablando con el motorista de al lado. No, era a mí, era a mí. Ahora con ti. Antes de, señores, voy a dar un consejo. Llévense de mí para que sea feliz. Tú estás dando mucho consejo, Carlos. Te vas a partir, Carlos. Tú estás dando mucho consejo. Eso es lo que estaba diciendo Carlos aquí, y también el consejo que dio nuestra psicóloga Aide. Señor o señora, malo o señor, si la mujer suya, novio o pareja, le dice quién es fulana, entregue todo porque ella tiene el cliente completo. Cuando te preguntan, lo saben todo. Sí, cuando te pregunta quién es fulana, entréguese, que no tienes más nada que hacer. Yo he visto eso también. Mujeres que han indagado quién es la persona de la infidelidad. Ya tienen, de verdad, muchísimos datos. ¡Se han juntado! La han decidido, saben dónde vive, trabajo, si está casada o no, o al revés, si está casada o no. O sea, de verdad, el nivel de espionaje de algunas personas me deja a mí anonadada. Sí, pero bueno, cada quien busca la forma de defender su pareja, pero honestamente, yo creo que yo no nací para eso. Porque yo abro la mano y suelto, mira, te puede ir por el mismo. Esto está tan duro que si la mujer ya se va contigo, no hay con ella. ¿Quién es fulana? A mí no me interesa saber que es fulana. Muy bien. Tú cierra el expediente y sigue con tu vida. Pero es una buena actitud también de protección personal y de autocuidado de tu salud mental. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso ya en la próxima visita, porque aquí me estaban haciendo preguntas de la vida en soltería, que si podías hablar de eso, yo creo que puede ser un buen tema para una visita. Claro que sí, un excelente tema. Bueno, pues vamos a agradecerle la presencia de Aidee Dominguez aquí en nuestro justo de las 12, psicóloga clínica, terapeuta sexual y de pareja que nos tiene a nosotros, yendo por un mejor camino con nuestra pareja, yendo a nuestro mejor camino a un nivel personal. Un abrazo, Aidee, un beso para ellos. Gracias, cariño. Un abrazo a ustedes también. Yo espero que los que compartimos aquí, ustedes sean los primeros que den testimonio y que lo hagan. Claro que sí, claro que sí. Hasta la próxima semana, un abrazo. Mira, Aidee, ¿tú nos picas? ¿Cuáles son los contactos tuyos? Claro que sí. Tenemos la psicosecret, está ahora mismo con el WhatsApp ahí activo, para las citas, el 809-777-5233. Desde Santiago, para todo el mundo. Y también pueden seguirla en su Instagram, ahí, y después, con dos D en el medio. Ya lo saben, muchísimas gracias, Aidee, por estar con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa.